Estamos de vuelta, aquí hablamos con dos tacones. De cara a las elecciones del 19 de junio, Málaga es sin duda una plaza importante, por eso vamos a ver pasar mucho por aquí a los cabezas de cartel, los aspirantes a presidir la Junta de Andalucía, como Juanma Moreno, el líder del Partido Popular, que la semana pasada ya citaba a militantes para hacer balance de su legislatura, y también estuvo por aquí Juan Espadas, el candidato socialista a la presidencia de la Junta. La campaña de los populares gira en torno, no a la marca, no al Partido Popular, sino Juanma, Carolina, eso es lo que queréis un poco resaltar, Juanma, Juanma Moreno, además que se le diga eso, Juanma Moreno, por el contrario, Leticia, Juan Espadas lo que él dice, que el PSOE trabaja en equipo y que no esconde sus siglas. Vale, sois diferentes, Partido Popular y Partido Socialista, evidentemente, ahora entraremos con Ciudadanos, no, Elia, pero la pregunta es, política fiscal, ahí sí que sois completamente, tenéis dos posturas distintas. Partido Popular, ¿cuál es la política fiscal del Partido Popular, Carolina? A ver, el presidente Juanma Moreno, en estos años que ha estado gobernando, ha bajado impuestos, ha hecho tres bajadas de impuestos, en concreto, el impuesto de sucesiones y donaciones, lo ha bonificado al 99%, que, por cierto, ahora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, dice que quiere volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones, porque eso es la armonización fiscal, con el trabajo que nos ha costado que no tengan que pagar ese impuesto, que había 8.000 familias que todos los años tenían que renunciar a su herencia, que era una auténtica barbaridad. Pues bien, se ha eliminado, se ha bonificado al 99% ese impuesto, se ha bajado el trauma autonómico del impuesto sobre la renta, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados también se ha bajado, y bajando impuestos se ha conseguido que haya 280.000 nuevos contribuyentes y que se recaude 925 millones de euros más. Es decir, bajando impuestos, hemos permitido que la gente tenga más dinero en el bolsillo, que ha podido hacer uso de ese dinero, por lo tanto las empresas, digamos, venden más, si venden más se producen más, si se producen más se crea más empleo, como somos Andalucía, una de las comunidades autónomas que más empleo está creando, y eso genera actividad económica y hace que la gente, pues el que está empleado, en lugar de en el paro tenga que pagar IRPF, puede consumir más, paga más IVA, es decir, se recauda más. Por eso nosotros creemos que se pueden bajar los impuestos y que bajando los impuestos no hace falta modificar ni bajar los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, porque se recauda más. Esa es la teoría nuestra, que además la ha puesto en marcha Juanma Moreno y que se ha visto que funciona. Por el contrario, el Partido Socialista, ¿cuál es la política fiscal de Juan Espada, Leticia? Bueno, de Juan Espada, yo creo que la gente que es de izquierda, básicamente lo que quiere es que haya una progresividad a la hora de pagar los impuestos y, en fin, no nos vamos a hacer trampa al solitario, queremos que paguen los que más tienen. Es que, además, yo creo que... Los que más tienen ya pagan, ya pagan más. Sí, pero la política fiscal... ¿La herencia es para los que más tienen? Mira, eso te voy a contestar ahora, porque ese dato de las 8.000 familias que renuncian a herencias es un dato muy manido del Partido Popular que no es del todo cierto. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente que te está viendo y que ha renunciado cuando habla... La gente que me está oyendo... Que me lo digan a mí, que he renunciado a la herencia. Bueno, en fin, tú sigue interrumpiendo. La cuestión es que las 8.000 familias no son de... No vuelvo a hablar hasta que tú me des la palabra. Bueno, pues las cojo yo. No, no, es que yo quiero seguir hablando de la política fiscal. Es que, mira, tenemos un ejemplo, además, que es el que ha manifestado la diputada del Partido Popular y es que, por ejemplo, si una persona gana 18.000 euros al año en una reducción como la que ha hecho Ayuso en Madrid pagaría unos, ¿qué? 30 euros menos. Pero es que el que gana 32.000 pagaría, pues, aproximadamente unos 90 euros menos. Pero es que el que gana 77.000 euros pagaría hasta 124 euros. Ya no hemos perdido. No, lo que vengo a decir es que las reducciones de impuestos lo hacen, perdona, lo hacen de manera que el que cobra menos tiene una mayor presión fiscal que el que tiene más. Eso es mentira. Eso, bueno. Eso es mentira. Mira, te voy a poner un ejemplo. No me digas que miento. Te voy a poner un ejemplo. Pedro Sánchez ha dicho que iba a subir los impuestos a los ricos. Y lo que ha subido en el tramo alto del IRPF, es decir, a los ricos, resulta que con lo que ha subido del IVA de las bebidas azucaradas, recauda el doble que a los ricos. Y con las primas de seguro que subió el año pasado, a todos nos subieron las primas de seguro. Con eso se ha recaudado el triple que lo que se ha recaudado a los ricos. Luego es falso. Y la inflación la estamos pagando todos, que es el impuesto a los ricos. Yo no mentir no miento, Carolina. Puedo discrepar, pero hoy ha salido en los informativos la Asociación Inspectores de Hacienda manifestando que esos 50 millones que se ahorraría... Y pongo ese ejemplo de Madrid porque es el mismo modelo que están implantando aquí. Iba a suponer que se perdían en recaudación 50 millones de euros, pero decían que tienen que compensar a las rentas más altas por ese ahorro que están teniendo porque al final las rentas más altas son las que se van a beneficiar de esa reducción fiscal. Entonces, yo cuando hablo de que no es una cuestión de que se paguen más impuestos, pero si yo tengo un salario de 1.200 euros al mes, me gustaría que la presión fiscal fuera la misma que uno de los gerentes de Limasa que cobra 100.000 euros al año. Ya está. Escuchamos a Noelia. Bueno, primero que el consejero de Economía de la Junta de Andalucía ha sido Rogelio Velasco, que es de Ciudadanos, en ese co-gobierno que hemos hecho. Ciudadanos siempre también tiene por política fiscal bajada de impuestos porque hay un axioma en economía que está demostrado que cuanto más bajas los impuestos, más recaudas. Eso es así, es que es ciencia económica. En segundo lugar, cuando uno compra una vivienda, en primer lugar, ese dinero con el que compra una vivienda ya le ha sido tributado con el IRPF. Posteriormente al comprar la vivienda paga o IVA o impuestos de transmisiones patrimoniales. Si consigue pagarla con suerte y en algún momento dejársela a sus hijos, ya prácticamente, yo no sé ya qué impuesto sería nuevamente transmisiones, pero probablemente el cuarto. Lo que quiero decir con esto, no es verdad que transmisiones y sucesiones lo pagan los pobres. Es que los ricos no lo pagan porque tienen sociedades patrimoniales. Y simplemente cuando hay herencias cambian las acciones de nombre y punto. Por lo tanto, dejad de decir que es para beneficiar a los ricos porque los ricos no pagan el impuesto de sucesiones. No pagamos la clase media. La clase media es quien pagamos el impuesto de transmisiones. El problema es que la izquierda y la extrema izquierda dicen siempre que vienen a subir los impuestos a los ricos y el problema es que al final todos, todos y sobre todo las clases media y baja, no podemos ni pagar la luz, ni pagar la gasolina, ni pagar la cesta básica de la compra. Esa es la diferencia, que siempre que gobernáis se os dispara la inflación, se os dispara el déficit, se os dispara todo. Y vivimos peor. A ver, Carolina, te hago... Tú eres diputada, ¿no? Yo soy una ciudadana de base de la provincia de Málaga. Oye, lo has dicho ya varias veces. Sí, soy diputada y muy orgullosa. Pero porque estás en el Congreso, por supuesto, y mucha suerte de estar... Y me ha querido el ciudadano de Málaga. Pues ahí soy voy, por eso mismo, lo pongo en valor y como tú estás todos los días en Madrid, pues te codeas con la información al día a día. Entonces, yo, si vosotros sois el adalid de la defensa de las personas con menos recursos, de verdad, Carolina, yo te quiero preguntar, ¿tú por qué levantas la mano en contra de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, del ingreso mínimo vital, de la reforma laboral que gracias al... En fin, desgraciaico del Alberto Casero que se equivoca al votar telemáticamente. Luego tenemos el tema de la ley de la vivienda, que también la habéis votado en contra. Pero es que el nivel es tan espantoso que habéis votado en contra de cambiar en la Constitución española el término discapacidad por diversidad funcional. ¿Tú crees que este gobierno o este desgobierno con todo lo que estamos viviendo, gobierno Frankenstein, que nos está llevando a la ruina, ¿tú crees que se le puede votar algo a favor? No, solo te pregunto, cuando tú levantas la mano en contra del salario mínimo profesional... Leticia, ahora escúchame a mí, no me interrumpo. No, pero te pregunto. Le hemos mandado el plan Feijo para que deflacte el IRPF, para que la gente pueda llegar a final de mes, que no llegan a final de mes. A ver si os enteráis, la izquierda y la extrema izquierda, de que están aumentando las colas del hambre. A ver si os enteráis de que el índice de miseria se ha disparado desde que gobernáis. Y eso es como consecuencia de que se os ha disparado la inflación. Es el doble de los países vecinos. Y no habéis hecho nada. Defelectar el IRPF, bajar el IVA de la luz y del gas del 10 al 5% que se puede. Dar ayudas. Diputada. Es que... Violeta. Los empresarios de la construcción, en este caso, que representas aquí en esta tertulia. ¿Qué política fiscal desearíais? ¿Necesitaría el sector? Sin duda, los empresarios, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, que la bajada de impuestos reactiva la economía. Y eso está comprobado. Los empresarios, los inversores también, que vienen de fuera, estudiarán cuáles son las zonas, las regiones en las que hay menos impuestos, porque les será más fácil implantar nuevas empresas. Implantar nuevas empresas es generar economía, es generar empleo, y a su vez eso repercutirá otra vez en los comercios y en la economía de proximidad. Entonces, la bajada de impuestos es fundamental. Y de hecho, tenemos algunos países a nuestro alrededor que tienen unos impuestos muchísimo más bajos y nos están haciendo una competencia muy importante en cuestión fiscal a la hora de captar inversiones. Y estoy hablando de Portugal. En Portugal están captando inversiones, han eliminado el impuesto de patrimonio, un impuesto que nosotros seguimos manteniendo aquí, creo que somos de los pocos que mantenemos en toda Europa, pero España lo mantiene. Pues ese tipo de impuestos hay que eliminarlos, porque si no, nos quedamos a la cola de la competitividad a nivel europeo. Y en el día a día, y como ciudadana, evidentemente lo que quiero es que se me bajen los impuestos, porque estaría más de acuerdo que se estuviera discutiendo aquí cómo ahorrar, que me parece muy bien, yo creo que tenemos que seguir teniendo todos los servicios públicos y son necesarios y los quiero seguir manteniendo y para eso quiero pagar impuestos y los tengo que pagar, pero solo los justos. Y creo que estamos multiplicando los gastos de la administración pública y que quizás algún partido me gustaría que dentro de sus políticas llevara también ese reajuste de gastos necesarios para optimizar lo que pagamos en impuestos, que es una barbaridad. ¿De política fiscal algo más? Estoy de acuerdo en la retirada del impuesto de patrimonio completamente. Ya es cuando alguien, parece que es una penalización al ahorro. Una penalización al ahorro, creo que Madrid es la única que lo tiene bonificado al 99% y el resto de comunidades no lo tienen, porque evidentemente es una forma de recaudar. Me parece una anomalía del sistema y creo que hay otros impuestos más justos. Bueno, mañana martes se publican en el boletín oficial de la Junta de Andalucía ya las candidaturas de cada partido. En las últimas, bueno, el fin de semana, en los últimos días, la protagonista ha sido la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Por resumirlo, supongo que los telespectadores lo sabrán, vosotras os tengo al tanto, os imagino que estáis al tanto, pero ella se empadrona en Salobreña, porque es una de las condiciones necesarias para ser número uno en una lista, estar empadronada en Andalucía en noviembre. Ella es alicantina, en noviembre se empadrona en Salobreña, en la casa del presidente de Vox en Granada. Bueno, una de estas formaciones que se presentan lo detecta y dice, oiga, que esta señora no vive ahí, así que el ayuntamiento de Salobreña decide anular el empadronamiento de Macarena Olona. Noticia de hoy mismo es que, finalmente, la Junta Electoral ha dicho, está conforme a ley, así que Macarena Olona puede ser la número uno de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esto es pillería pura verdad, porque desde noviembre está empadronada en Salobreña. Le estamos haciendo, se le hace un favor desde partidos como el Partido Socialista, sobre todo, que es quien pone en los meetings, en los encuentros, la palabra Vox, 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 saca más. ¿Se le hace un favor? ¿Se le está haciendo la campaña a Vox? Bueno, no sé, ¿en serio hablan de Vox todo el rato? Porque yo creo que hay una estrategia... Más que Carolina, que no quiere ni pronunciar la palabra, creo yo. No, pero bueno, yo he escuchado a mediodía a Juanma Moreno decir que si no gobierna solo, volverá a convocar elecciones. Me parece que, bueno, que hay cierto... En fin, en general, no sé, no quiero llamarlo miedo, pero expectativa de ver qué va a pasar con esta gente de la ultraderecha porque vienen a reventar las instituciones. En fin, lo que ha pasado con esta señora, al final, la cuestión legal o administrativa yo creo que queda en un anecdotario, porque al final lo que se ha hecho es propiciar el papel de víctima, lo que parece que da igual es que está empadronada en una ciudad en la que no vive, que además, aunque vive en Madrid, pues todo este tipo de cosas, esas dietas que cobran los diputados de provincias para poderse desplazar a la capital y mantener esos gastos mientras están haciendo su trabajo en el Congreso, pues se ve que ella los cobra y además, como son dietas, no tributan. Con lo cual, me parece una contradicción constante y continuada, porque vienen a las instituciones cuando no creen en las autonomías, quieren romper chiringuitos, que yo no entiendo muy bien a qué se refieren, pero son los primeros que están recibiendo hasta 90 millones de euros en subvenciones de los distintos parlamentos, tal, tal. Luego, ella misma hace lo que hace con sus dietas y me parece que esto es normalizar la pillería. Y por eso siempre emplaza a la gente a leerse un poquito las diez ideas claves de cada partido, porque si alguien leyera lo que dice esta gente, en fin, es que es para echarse a temblar. A ver, si la Junta Electoral Central no ve ningún obstáculo, pues por supuesto, yo tampoco. Ahora bien, efectivamente, dices que yo no voy a hablar de Vox. Bueno, pues la candidata de Vox, ya lo digo, la candidata de Vox, que es diputada por Granada, pero que vive en Madrid y que ha nacido en Alicante, pues oye, todo el que venga a Andalucía, aunque sea de fuera, bienvenido sea. Y bueno, yo es que no voy a ser yo quien defienda a Vox. Yo estoy aquí para defender al Partido Popular, pero que la izquierda, que gobierna con la ultraizquierda en el gobierno, como hemos visto esta ministra de ultraizquierda y que hablen de ultraderecha, la verdad es que tiene esto mucha gracia. En fin, Vox no es fascismo, o sea... Yo, empezando por el final, es verdad que te diría todo que sí, Leticia, si dijeras exactamente lo mismo de Bildu y de Esquerra. Cuando llamas a unos ultraderecha y libre medios, yo de defender a Vox, cuando ya tienes que llamar a los otros, ultraizquierda, además que también es verdad que quieren destruir el Estado como tal, ¿no? Y ambos extremos, la verdad, que me parecen fatal respecto a la falta administrativa del empadronamiento correctamente. Yo, si la Junta Central efectivamente dice que, ok, no soy yo nadie para contradecirlo. Ahora, sí que parece un mal indicio, ¿no? Si ya empieza alguien que se quiere presentar a unas elecciones cometiendo un lícito administrativo para poder presentarse, pues no sé yo hasta qué punto luego son de fiar, ¿no? Que se supone que nuestros diputados tienen que ser lo más transparentes, lo más fiables y no solamente serlo, sino además parecerlo. Violeta, ¿algo de ese tema? Nada. Vale, por cierto, el Partido Socialista ha puesto en marcha una campaña de microcréditos, es decir, piden a sus simpatizantes y a sus militantes que hagan aportaciones de entre 200 y 10.000 euros para financiar la campaña electoral de Juan Espadas. Los microcréditos no son donaciones, sino que después tienes una recompensa porque te devuelve la cantidad prestada y además un interés del 2,5% anual, una vez que el partido reciba las subvenciones electorales. Si yo invierto en la campaña de Juan Espadas 200 euros, me devuelven 205. Le preguntaba a una amiga que es experta economista, me decía, bueno, en fin, o es un chollo, ese interés no te lo da. Tal y como están ahora mismo los mancos, es un chollo. Leticia, ¿esto es normal? Bueno, yo creo que los partidos tienen que empezar a modernizarse, a implicar a la militancia, yo todavía no he hecho ninguna aportación económica, lo digo también, pero recibí este correo y me leía atentamente la información y que hablaban muy claramente que no eran donaciones, que eran préstamos que se hacían al partido y que en el momento que la aplicación tú ponías la cantidad a la que ibas a donar, te enviaban como el contrato, digamos, de préstamo con el interés, te lo enviaban en PDF como ya suscrito, ¿no? Y en un plazo X de tiempo, pues te hacen los reintegros. Mira, a mí me parece estupendo que además los militantes se impliquen en la financiación de las campañas. Eso también evita problemas, en fin, extraños que hemos sufrido en este país con el tema de financiación de actos públicos y tal. Porque la campaña de Ciudadanos, de Juan Marín o de Juanma Moreno, ¿las campañas cómo se financian? Bueno, pues yo entiendo que con las cuotas de los afiliados, que para eso los afiliados y los cargos públicos pagamos también una cuota o una donación al partido. Y además de que los partidos cuando salen elegidos tienen una asignación económica por parte de los presupuestos generales del Estado. Sí que es cierto que eso evita dependencias luego de bancos y filias extrañas con algunos banqueros. De todas formas... Desde el punto de vista financiero yo creo que al PSOE no le salen los números, ¿no? Le sale más interesante... Yo no he entrado, pero si lo han propuesto es que le debe de salir. Bueno, porque tienes que pagar un interés que ahora mismo en el mercado financiero nadie lo está pagando. Entonces tú estás sobregastando algo que de otra manera podrías hacerlo sin ese sobrecuste. Salvo que no le den la financiación. Decía que es que es un sistema moderno, ¿no? Yo como soy de las antiguas, la verdad, que me da un poquito hasta de pudor, ¿no? Que el PSOE con todo lo que ha hecho aquí en Andalucía, como se ha gastado el dinero de los parados, que ya lo sabemos todo lo que ha ocurrido con los seres y tal, que pida dinero prestado para luego devolverlo a un interés súper megafantástico, más que los bancos y tal, pues la verdad es que yo no confiaría desde el ojo. Yo cada vez que escucho los seres me voy a beber un chupito. No confiaría mi dinero en el PSOE, la verdad. Bueno, pero eso no está esperando. Bueno, a mí me parece estupendo. Todavía estamos con el abecedario... ¿Te has dicho? No, digo que cada vez que escucho hablar de los seres o de Venezuela me debería de tomar un chupito o de la extrema izquierda y de Bildu y de HB. De verdad, yo intento aportar una visión... Si tú te imaginas, pues imagina cómo estamos nosotros. Yo intento aportar una visión, no del argumentario, soy una militante de base, yo no me escondo, soy una tía progresista de izquierda y bueno, y obviamente me postulo por unas tendencias, pero bueno, la verdad es que lamento que siempre se me... O sea, a lo mejor a ti es que te gusta lo de los seres, lo que pasó, a lo mejor es que te gusta. Mira, vamos a ver, Carolina. Hombre, es que esta parece que las locas somos nosotras, porque hablamos de él y tú estás con Bildu. Y los políticos tenés que tirar siempre del argumentario. ¿Qué argumentario? Entonces, cuando yo digo que me parece bien, es que resulta que me vas a obligar a mí a sacar que el Partido Popular es el único partido de España condenado por corrupción. Y no me interesa sacar ese argumento. Sí, porque así digo yo que somos los únicos, que no tenemos ningún caso. Vale, muy bien, Noelia. Bueno, pero no pasa nada, me acuerdo de todo, pero de verdad no quiero... En una tertulia, en un canal público en Málaga, trasladar sistemáticamente esto que no aporta absolutamente nada. Y yo voy a hacer ese tipo de argumentario sistemáticamente, porque si empiezo de la A a la Z, lo que me parece increíble y vergonzoso es que el Bigotes hiciera dinero con los actos de Miguel Ángel Blanco en el Paivaco. ¿Quieres que te lo diga esto? No, pues ni tampoco me fuerces. Tú dices una cosa y los demás no podemos opinar. Se ha hablado de microfunding y no puedo hablar yo de lo que yo opino, que yo no le dejaría mi dinero a un partido condenado por haberse gastado 680 millones de los parados en los EREs. Y no te voy a decirle que se va a gastar. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Lo digo y te molestas, oye, pues no lo entiendo. No, no me molesto, lo que digo es que siempre hacéis lo mismo. Sin embargo, aquí tenemos que escuchar que tú hables de Bildu, de tal, de Esquerra, como si fueran los mejores partidos del mundo y los mejores socios del mundo. Bueno, a ver, Carolina, yo ni he mencionado a Esquerra Republicana. Y la izquierda, la extrema izquierda, es lo mejor que le ha pasado a este país. Pues no, lo siento, pero no. Vale. ¿Hablamos de otras cosas? Esa es mi opinión, claro. Seguro que a los telespectadores les suena la cara y el nombre de Antonio Jesús López Nieto, exárbitro internacional. Ahora van a ver, esa es su cara. Hace muchos años que fue árbitro internacional y desde hace varias décadas está muy vinculada al Partido Popular. Ha desempeñado distintos cargos de confianza en el Ayuntamiento de Málaga o en la Diputación Provincial. Actualmente, López Nieto es presidente de Unicaja Baloncesto y es patrono designado para representar a la Junta de Andalucía en la Fundación Unicaja, que, recordamos, es el mayor accionista de Unicaja Banco. Bueno, este señor no está defendiendo ni ha defendido los intereses de Málaga ni de la parte privada de Unicaja, aunque quien lo puso ahí, Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia, le ha pedido, oye, dimite. Si no sigues las directrices que te marcamos como institución, la Junta de Andalucía que te hemos puesto ahí, dimite. Pero él es dueño, es como si fuera un concejal, es como Noelia Lozada, es dueña de su acta de edil. Tú eres tú, aunque te diga Ciudadanos, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Juan Casá, además, aunque te diga Ciudadanos, deja, devuelve el acta al partido, tú si no quieres no lo haces. Eres dueña de tu acta, ¿no, Noelia? Sí, pero, bueno, yo firmé una carta ética que lo haría, pero en la Fundación los patronos son los que deciden. Los patronos deciden los nombramientos. Claro, podría, o sea, todos los patronos de la Fundación podrían señalar a López Nieto para que se fuera allá, para que dejara de ocupar ese sillón o él directamente dimitir. Efectivamente. Bueno, pues de momento él no va a dimitir, ni los patronos de la Fundación le han pedido que lo haga. Esta es la reacción que tiene López Nieto cuando un compañero de COPE Málaga le pregunta por el tema. Antonio, todos los políticos le acusan a usted de faltar a reuniones con el tema, sobre todo el futuro del presidente de la Fundación. ¿Tiene algo que decir? Porque le acusan a usted directamente. Perdónenme, le he repetido, señor Milio, que vengo aquí como presidente de la Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No era un fallo de sonido. Es que se tomó ese tiempo para repetir que a él lo que le digan los políticos le resbala. Bueno, es evidente que la trayectoria de Antonio Jesús López Nieto ha estado vinculada a la política. Todos los cargos por los que ha ido pasando han sido por cercanía al Partido Popular. Por lo tanto, su cargo es político. Es patrono de la Fundación Unicaja representando al Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que esas declaraciones no son acertadas. Además, en un año en el que lamentablemente el club ha tenido los peores resultados de su historia, que la afición está completamente desafectada, que da pena ver cómo están los partidos de poca gente yendo. Y yo creo que esas declaraciones, evidentemente, no son las más adecuadas en este sentido. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, porque los patronos de la Fundación Unicaja tienen prohibido cobrar. Es un cargo que no está remunerado. Y se aprobó que se elevase al Ministerio de Economía la consulta, porque claro, tú no cobras directamente de la Fundación, pero si estás cobrando de una participada al 100% de la Fundación... Lo que significa, eso que dice Noelia, significa que López Nieto es el primer presidente del Unicaja Baloncesto que cobra. 120.000 pavos. Eso no había pasado nada antes. No, antes. Vale. Eso es lo que dicen, ¿no? No, lo que digo son cosas diferentes. Por un lado, el anterior presidente cobraba del banco. Lo que hacían en la etapa del banco, siempre ha sido gente del banco, era pues alguien del banco, pasas a hacer las funciones. Y sigue cobrando por su trabajo en el banco. No cambiaba ese salario. Es la primera vez que en los presupuestos de Unicaja Baloncesto hay un salario para el presidente. La primera. Un salario que duplica al anterior. Eso para empezar. Pero lo que estoy diciendo es que si la condición de ser patrono es gratuita, lo que por lo menos siembra dudas o que debería resolver el Ministerio de Economía es, bueno, si ese trabajo no es remunerado, pero te estoy pagando por una empresa 100% participada de mí, estoy vulnerando, vulnerando esa prohibición de esa gratuidad, de ese cargo. ¿Qué os parece? Carolina, te voy a dejar la última para que vayas meditando mientras. Violeta. Bueno, yo la verdad es que simplemente escucharle hablar así me parece impropio de una persona que representa un club de baloncesto de una ciudad como Málaga. Entonces me parece inapropiado simplemente por eso. Luego me parece inapropiado evidentemente porque no cabe duda que está totalmente vinculada a la política y que si está donde está y está cobrando lo que está cobrando, lo está haciendo porque efectivamente tiene un puesto de confianza política, de estar en representación de la Junta de Andalucía. Entonces que alguien represente a la Junta de Andalucía y a la vez esté diciendo que le importa poco lo que digan los políticos, pues es que para mí es que no tiene ningún sentido, o sea, me parece totalmente inapropiado. Leticia. Yo soy una de las desafectadas estas de aficionadas, este es el segundo año que no renuevo mi abono, la verdad, lo confieso. Lo de López Nieto no me sorprende vista la trayectoria que llevamos ya tres o cuatro meses escuchando esto. Yo entiendo que a lo mejor Elías Bendodo tiene que tener una pequeña ulcera porque claro, a él lo puso Elías. Entonces, Elías, que ya le conocemos, que es una persona que controla muy bien todos los patios donde los que participa, este desmán de este señor y también el desmán de Braulio Medell, yo creo que ya no pueden arrastrar más por el fango el nombre de Unicaja y me parece totalmente reprochable ese tipo de declaraciones. Él está por lo que está y debería de tener la decencia de irse, si se lo están pidiendo. Pero yo, por ejemplo, si fuera ahora mismo cargo público y tuviera alguna divergencia, probablemente, aunque el acta de concejal es tuya, yo haría lo mismo. Yo dejaría por coherencia personal ese acta, es que no cabe otra. Carolina. Yo creo que son unas declaraciones totalmente desafortunadas. Un señor que ha estado muchos años trabajando de director del Palacio de Deportes en el Ayuntamiento de Málaga. Yo era concejal de Economía cuando él estaba de director. Luego ha tenido un cargo de confianza en la diputación, es decir, cargos muy vinculados a la política y cargos políticos. Y ahora pues nombrado por la Junta de Andalucía, efectivamente. Pero aquí hay que separar por un lado su misión como patrono, digamos, de la fundación y luego como presidente del baloncesto. Claro, él como presidente del baloncesto lo ha nombrado Braulio Medell, pues ya está. Él hace caso a quien le ha nombrado y no hace caso a nadie más. Y bueno, yo creo que nos hace un flaco favor a todos porque realmente esa desafección que hay del público al baloncesto. Y además, en vez de criticar a los políticos, lo que tiene que hacer es poner orden y dedicarse a que el Unicaja tenga mejores resultados, que para eso lo han puesto ahí. Y resulta que está, vamos, en fin, cortinas de humo como siempre para no asumir responsabilidades de cómo está el equipo. Siempre que terminamos el programa, os pregunto, ¿cómo das? ¿Habéis hablado con libertad, con dos tacones? Sí, sí. ¿Leticia? Sí, sí. ¿Carolina? Sí. Violeta, Noelia, gracias. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado esta noche. Ya saben, recuerden que en siete días nos volvemos a encontrar en la televisión pública de los malagueños, donde hablamos con dos tacones. Muchas moons have come and gone And this little heart still holding on To what could be, baby, should be, baby Crazy, all it's making me I've been holding up For way too long You got four and twenty hours Just one day to prove to me That your love has got the... To what could be, baby, should 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 be, baby